El 16 de marzo del 2012, falleció el exfutbolista Stanilao Basora. A los 85 años, uno de los jugadores más emblemáticos del club Barcelona de España, habilidoso extremo, nacido en Colonia Valls, Barcelona, Basora fue conocido como uno de los mejores extremos del mundo. La poderosa quinteta que formaban Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón, con la que se inspiró el cantante catalán Juan Manuel Serrat en su canción Tempo Cera Temps, formó el Barcelona de las cinco copas en la era de los 50. Fue uno de los máximos goleadores de la historia del club, con un total de 153 goles. Tras disputar 373 partidos con la playera azulgrana, su regate y velocidad lo hicieron destacar por la banda derecha, haciéndolo uno de los mejores del mundo. En el equipo, azulgrana conquistó cuatro ligas, dos copas latinas, cuatro copas de España y dos copas EVA. Disputó el Mundial de Brasil 1950, siendo el segundo máximo goleador del torneo, retirándose en 1958 en plenitud de sus facultades.